Nuestra gestión va a ser ni más ni menos que la continuidad de las políticas que venimos desarrollando desde el Ministerio de Economía, con los funcionarios salientes que, como decía, recién salen de estos cargos, pero pasan a otros, es decir, siguen participando y siendo parte del mismo equipo, del mismo gobierno, del mismo equipo económico, y no tenemos más que eso. Con palabras de enorme agradecimiento, de enorme emoción, forman parte de este proyecto, del proyecto del Presidente Néstor Kirchner, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos, les digo, que nos esperan grandes desafíos, como ha sido durante estos 10 años de gobierno, nos esperan grandes desafíos y confiamos también, sabemos, estoy seguro, de que esta es la gente adecuada para este momento, para esta etapa, para acompañarme en esta función y para seguir con la profundización del modelo de crecimiento con inclusión social. Y para, de esa manera, que podamos conseguir lo que siempre hemos querido a través de la militancia, porque quienes me acompañan son todos militantes, lo que siempre hemos querido, que es el bienestar del pueblo argentino. Gracias.